También es terrible, es un hombre que se salvó de milagro luego de enfrentarse a una banda de delincuentes que lo asaltó en la puerta de una vivienda en el malecón Armendariz en Miraflores. Cámaras de seguridad captaron este violento atraco. Mire esta escena, es el momento en el que una persona se enfrenta temerariamente a cuatro delincuentes, todos armados, con pasamontañas, carro de lujo, guantes y dispuestos a matar. Un solo milagro pudo evitar que ocurra lo peor. Los delincuentes al parecer estaban dispuestos a robarse un paquete que la víctima tenía en la mano y tras arrebatarlo iniciaron la huida. La víctima incluso arriesgó su vida y se acercó a la puerta posterior del vehículo de los delincuentes. Solo me han dicho que ha sido un asalto a medianoche de un señor que venía en un carro y parecía que iba a recoger a alguien por acá, pero no era residente de este edificio. Aquí se produjo este feroz asalto y todavía quedan algunos restos de sangre producto de este enfrentamiento. Fue un forcejeo entre los cuatro delincuentes y esta persona que incluso se enfrentó a estos delincuentes que estaban fuertemente armados. Aquí en la cuadra 1 del malecón Armendariz incluso permanecen restos de sangre en la vereda. Y es por esta zona por donde los delincuentes finalmente huyen, llevándose el bolso por el cual al parecer vinieron para atacar a la víctima. Tras este hecho, el municipio de Miraflores reforzó la seguridad en esta cuadra. Si bien en el distrito sí existe patrullaje permanente, los delincuentes aprovechan la oscuridad de la noche y la falta de iluminación para cometer sus fechorías. Lo que pasa es que la familia ha preferido guardar su reserva y no sabemos. Por eso que estamos tratando de, como ven, patrullaje constante. Están patrullando con más intensidad debido al asalto. Los residentes en esta zona exclusiva de Miraflores afirman que se incrementó la delincuencia. Piden mayor presencia policial y de serenazgo. Están robando bastante últimamente, sí. Asaltan, vienen en carros, en camionetas de último modelo y atacan así. Esas armas de fuego, ¿no? Sí, mire, ahí hay sangre, parece que han herido a alguien. ¿Y la zona está insegura aquí tal vez? Sí, sí, ha habido algunos asaltos por acá. La inseguridad, la falta de protección, se nota, ¿no? Se nota. Ahora hay serenazgo porque están ustedes. Siempre caminamos por acá, ¿no? Nuestra ruta, nunca hay serenazgo. Se conoce que la víctima se recupera favorablemente. A Dios gracias, fue auxiliado por un transeúnte. La policía ya inició las investigaciones. La policía ya inició las investigaciones.